el señor jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes los saluda su amigo su hermano al serrato hoy mis hermanos los voy a traer a conocer un hermoso lugar que está situado al interior de mi departamento o provincia como le llamar en otro lugar en mi hermoso valle del cauca lo voy a traer a conocer un pequeño poblado caserío corregimiento llamado lomitas lomitas de verdad quedé fascinado y lo mejor es que hasta aquí hemos llegado los pentecostales del nombre con el evangelio de la verdad el evangelio del señor jesucristo acompáñame por este recorrido mi hermano aquí en este maravilloso lugar hasta este hermoso corregimiento de la cumbre del valle del cauca ha llegado la palabra de verdad el evangelio de nuestro señor jesucristo aquí tenemos la iglesia pentecostal unida de colombia situada en este corregimiento es pequeño pero hasta estos lugares tan pequeños siempre siempre aquí en colombia habrá una iglesia un pastor una familia que predica el verdadero mensaje de salvación te voy a invitar a conocer lomitas míralo aquí comenzamos a mirar cómo es lomitas hace un clima agradable es un clima frío está a 1400 metros sobre el nivel del mar es decir está una elevada es una un lugar muy elevado sobre el nivel del mar hace frío el clima es muy agradable es pequeño muy pequeñito lomitas como te dije es un corregimiento del municipio de la cumbre aquí en el valle del cauca en el sector donde vivo yo pero lo que me encanta mi hermano es que hasta este lugar hasta este lugar ha llegado el verdadero evangelio ha llegado el mensaje verdadero que jesucristo es el único y verdadero dios que se hizo hombre allí en ese letrero que estoy les estoy mostrando ya dice bienvenidos a lomitas corregimiento de la cumbre entonces acompáñame acompáñame vamos a mirar cómo es lomitas qué es lomitas y vamos a mirar dónde queda ubicada la iglesia pentecostal aquí mi hermano no te vayas mira son lugares pequeños de verdad colombia tiene ciudades muy grandes pero el evangelio no se ha limitado solamente a las ciudades grandes no se ha limitado solamente a tener una iglesia grande como hacen las demás denominaciones no una iglesia grande y ya hasta ahí llegó no hermano el evangelio el señor dijo su mandamiento es vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y fuere bautizado será salvo el que no crea será condenado hasta este lugar hay un hombre hay una familia hay una iglesia ya bien formada que predica el evangelio alrededor de este pequeño caserío y dura y también alrededor de todas todas estas fincas que se encuentran en este lugar acompáñame ven y mira hasta dónde ha llegado el evangelio aquí en el valle del cauca les recuerdo mis hermanos que la iglesia pentecostal unida aquí en colombia tiene más de 5000 iglesias y la mayoría están situadas en pequeños municipios caseríos en las zonas de las costas en las zonas de montañas como estas hay muchas iglesias en las ciudades sí pero también hemos llevado el evangelio a lugares tan pequeños como este donde de pronto el gobierno no llega pero el evangelio el verdadero evangelio si ha llegado acompáñame a conocer este bello municipio la bendiga bien gracias a dios qué mija buscando la iglesia ya la encontramos sí qué orgulloso de verdad ser pentecostal cada pueblo de colombia tiene una iglesia iglesia pentecostal unida de colombia lomitas esto es lomitas estamos aquí en lomitas esto es lomitas y en este pueblo este caserío está la iglesia pentecostal unida de colombia aquí aquí hace presencia la iglesia pentecostal unida en lomitas valle del cauca gloria a dios por eso trayendo el verdadero evangelio el verdadero mensaje de salvación a este pueblo a esta vereda la vereda de lomitas hermoso de verdad si o no hasta acá mis hermanos llega vienen estos hermanos estos hombres trayendo el evangelio a estos lugares traen el evangelio el verdadero evangelio de salvación hombres que dejaron todo por amor de cristo y por amor a las almas esto es lomitas esto es lomitas y aquí hace presencia la iglesia pentecostal unida de colombia no es grande es pequeñito es pequeñito es pequeñito es pequeñito lomitas es pequeño es un caserío y aquí hace presencia la iglesia pentecostal gloria a dios hasta acá llegamos llegamos los pentecostales los aleluya los ruidosos los jesús solos trayendo el mensaje jesucristo el único y verdadero dios y la vida eterna como les parece bueno allá está la iglesia tradicional allá está la iglesia tradicional y este es y esto es lomitas esto es lomitas mis hermanos miren hasta aquí viene vienen hombres al servicio de dios vienen con sus familias a predicarle este verdadero evangelio a las almas gloria a dios por ellos de verdad que sí gloria a dios por ellos no sé cuántos hermanos sabrán aquí la verdad no sé cuántos hermanos sabrán pero me imagino que de todos estos pueblos caseríos veredas vienen hermanos de todos estos lugares vienen hermanos bajan a los días de culto bajan a los cultos bueno hermanos los dejo yo les bendiga hoy estamos en la calle de lomitas mostrándoles hasta estos lugares hasta este corregimiento Colombia tiene más de 5 mil iglesias pentecostales ya les mostré una que es la de lomitas ahí las mostré que les bendiga hasta la próxima de los guardes les comento mis hermanos que el corregimiento de lomitas es pequeñito muy pequeño la verdad la gente tiende a decir que los pastores se hacen ricos van por el diezmo van por el dinero de las personas pero no es así los pastores de nuestra iglesia la iglesia pentecostal van a estos lugares tan pequeños allí se quedan 5 6 hasta 10 años predicando en estos lugares van a todas estas corregimientos montañas fincas mire todo lo que es lomitas es pequeñito pero tiene todo todo esto tiene que visitarlo este pastor predicando el evangelio tienen que ir allá a estos lugares a visitar a los hermanos que hay cuidar de la congregación como dice Pedro no por ganancia deshonestas él tiene que estar aquí predicando durante muchos años muchos días él y su familia cuidando de esa hermosa congregación gracias a Dios por aquellos hombres que dejan todo 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 por amor a Dios primeramente y a las almas mira que hermoso es lomitas mira que hermoso la verdad es un paraíso un paraíso en esta tierra colombiana en cada hermanos aquí en Colombia cada caserío cada en la ciudad son muchas iglesias cada corregimiento tiene una iglesia cada corregimiento aquí en Colombia tiene una iglesia contamos con esa bendición de parte de Dios de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Amén.